Esto es Montserrat y hoy vamos a caminar un poco por la montaña. Hola, pues sí, hemos subido aquí a Montserrat, a la montaña de Montserrat. Y esto es el pico, es la cima de la montaña más alta y se llama San Geronimo. El nombre oficial, el nombre en catalán es San Geronimo, que quiere decir San Geronimo. Y bueno, acabamos de subir, he venido con mi padre y mi novia, que están, bueno, van ahí delante. Y os voy a hablar un poco de esta montaña, porque es una montaña muy bonita. Bueno, ya la vais a ver un poco, pero es una montaña muy chula. Y está, como veis, está rodeada de mucho muro, mucho espacio, muchos campos, en los que no hay tantas montañas, ¿no? Es una montaña bastante solitaria. Y tiene estas rocas, que son muy características. Tiene forma de puntas, como de sierra, ¿no? Como una sierra para cortar madera. Por eso se llama Mont Serrat, montaña cerrada, como si fuera una, con forma de sierra, ¿no? Y bueno, como veis, mucha gente sube aquí para subir a San Geronimo, a este pico. Hay estas escaleras, hay un trozo de escaleras. Y hay, bueno, parte del camino son escaleras y parte del camino es más camino normal, camino de montaña. Veis que hay bastantes árboles. Esta montaña no es muy, muy alta. No sé exactamente la altura, pero no es muy, muy alta. Pero sí que, bueno, para llegar hasta aquí hay que caminar, hay que caminar un rato. No es un camino muy largo. Hemos caminado, que hemos caminado como una hora, más o menos, para llegar aquí. Pero depende del camino que sigáis. Hay varias rutas, varios caminos. Y hoy hemos hecho un camino no muy duro. Un camino en el que no hemos subido toda la montaña. Entonces, para subir a esta montaña se puede subir de varias maneras. Hay un punto intermedio de la montaña en el que hay el monasterio. Hay un monasterio, el monasterio es donde viven los monjes. No sé si todavía viven monjes. Me imagino que ya no. Bueno, que sí, viven monjes todavía. Pues sí. Y hay una iglesia y hay una virgen. Una virgen muy conocida, una estatua de la Virgen María. Que es famosa porque tiene la piel negra. Tiene la piel de color oscuro. Y eso, hay varios caminos. Se puede subir hasta el monasterio. Se puede subir en coche. Puedes subir en coche y aparcar. Pero también hay un cremallera. Un cremallera es un tipo de tren que es un poco, bueno, un poco especial porque tiene una rueda, una rueda con dientes, una rueda dentada que le ayuda a subir cuestas muy empinadas, ¿no? Cuestas muy pendientes porque hay bastante pendiente para subir hasta el monasterio. Pero hoy hemos subido en coche. Y después, desde el monasterio, se puede caminar. Hay varios caminos. Puedes empezar ya, puedes salir de allí caminando. Pero hoy hemos subido con un funicular. Y un funicular también es un tipo de tren especial. Un tren que va por vías. Es un tren que va por el suelo, va por unas vías. Pero está, lo estira un cable. Lo estira un cable para que suba. Y cuando sube un tren, baja otro tren que está atado al mismo cable y hace de contrapeso, ¿no? Cuando un tren sube, el otro tren baja y entonces necesitan pues menos, un motor de menos potencia y necesitan gastar menos energía para hacer funcionar los trenes. Estáis viendo que hay varios miradores. No sé si lo veréis porque da el sol, pero hay varios miradores a lo largo del camino. Y aquí he oído que aquí solía haber un teleférico. Un teleférico no es un tren, ¿no? Es una cabina que... Ah, sí, hay las montañitas de piedras. Un teleférico es un huevo, ¿no? Una cabina que va colgada, colgando de cables y que sube. Se usaba pues para subir. Y antes se podía venir hasta aquí. Ahora no. Ahora hay que venir andando. Pero si coges el funicular, ese tren que cuando sube uno baja el otro, ¿no? Si cogéis ese, os lleva a un punto un poco más alto de la montaña. Y desde ese punto, que es cerca del pico de San Juan, cerca de la cumbre, otra cumbre diferente, que se llama San Juan o San Juan en castellano. Y desde allí podéis venir hasta aquí, que está, no sé exactamente dónde está, pero más o menos, bueno, por allí, en algún sitio por allí. Y para venir hasta aquí, desde ahí, el camino es bastante plano. La mayor parte del camino es bastante planito. Es fácil venir hasta aquí. Y, pero bueno, llega un punto del camino en el que ya hay que subir. Es subida, hay escaleras. Y es este camino, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esta roca, la roca de la que está hecha la montaña, es, como veis, es conglomerado, ¿no? Son rocas, son muchas piedras, piedras sedimentarias, que decimos. Que son piedras que las llevaba el río. El río las llevó y se las dejó, las dejó en un sitio. Y se formó una roca, juntando pues todas las diferentes piedras que cargaba el río. Y toda esta montaña está hecha de ese tipo de roca. Y es la razón por la que tiene esta forma característica. Esta forma tan especial, con puntas, ¿no? Con agujas, que llamamos. Les llamamos agujas a las puntas de, con esta forma, a las rocas, con esta forma. Y esta montaña también es famosa por la escalada. Mucha gente viene a escalar, a subir, pues, paredes de roca, ¿no? Incluso, incluso mi padre había, vino aquí de joven, vino muchas veces aquí a hacer escalada, a subir paredes de roca. Y eso, y hoy también hemos visto varias personas haciendo escalada, subiendo las rocas. Por ahí hay una torre de comunicaciones. No sé si la veis. Supongo que sí, que la veréis. Una torre de telecomunicaciones. Pero, aparte de eso, la montaña, sobre todo, es conocida por las excursiones. Porque se puede venir a hacer excursiones. Hay algunos caminos un poco más difíciles que el que hemos hecho nosotros hoy. Por ejemplo, para venir aquí, puedes no coger el funicular, no coger el tren, y subir desde el monasterio, desde donde está la iglesia, subir directamente aquí, subir por un camino muy empinado, que ahí tiene mucha cuesta, y es sobre todo escaleras. Es escaleras, escaleras, escaleras. Y ese camino, no estoy seguro de si alguna vez he subido yo por ese camino. Parece que debe cansar bastante. Pero bueno, hoy he venido aquí con mi novia, que no tiene mucha experiencia haciendo excursiones, caminando por la montaña, y hemos venido por un camino más fácil, más sencillo, que no nos cansamos tanto, ¿no? Antes, hemos visto también gente haciendo parapente. Parapente es como un paracaídas, ¿no? Vas volando y llevas encima, pues como un paracaídas, vas cogido y lo puedes dirigir. Pero no te tiras de un avión, sino que saltas desde una montaña. Es el parapente. Aquí hay una ermita. ¿Qué es una ermita? Pues no estoy seguro, pero una ermita creo que es una iglesia pequeña. Diría algo así, algo relacionado con la religión, con las iglesias. Y bueno, más o menos os he explicado un poco la situación, la montaña esta de Montserrat. Es un sitio, un destino turístico. Hemos visto muchos turistas hoy, gente de muchos países. Gente de Corea, de China. Antes he oído unos japoneses también. Hay gente de muchos, de muchos sitios. Y porque realmente es bonito y os lo recomiendo. Hoy estamos en invierno ya. Es invierno, pero bueno, como vas caminando, entras en calor, no se pasa mucho frío. Y recomiendo venir, que visitéis. Si venís a Barcelona, está como a una hora de tren, más o menos. Podéis venir en tren y directamente, desde la parada de tren, podéis coger el tren, el cremallera y subir hasta el monasterio. Y ya de ahí, hacer la excursión. Así que es un sitio que es muy fácil venir para hacer una salida de un día desde Barcelona, ¿no? No hace falta que busquéis otro hotel ni nada. Sino que podéis venir de Barcelona por la mañana y volver a Barcelona por la tarde. Y es un destino que realmente lo recomiendo. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Recordad que si os gustan estos vídeos de nivel intermedio, tenemos unos vídeos diarios. Tenemos un vídeo diario de nivel intermedio. Y os dejo abajo el enlace, en la descripción, para que os apuntéis si los queréis. ¿Vale? Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete!